Según el economista Luis Murillo, este sería el tercer año consecutivo de decrecimiento en el Producto Interno Bruto de nuestro país y ahora es ante la pandemia del coronavirus. Bueno, lo que se puede esperar es de que la economía entre en su tercer año consecutivo de recesión económica y posible depresión, ya que el año pasado caímos un 5,7% y según el Banco Mundial ahora este año con COVID vamos a caer un 4,3%. Sin embargo, esa medida creo que es incluso muy conservadora. Como van las cosas, con la crisis internacional, con la crisis de salubridad y con la crisis interna a partir del año 2018, yo creo que podríamos caer entre 8 y un 10%. El economista Murillo también dijo que el nivel de producción se va a contraer en este segundo semestre del año 2020. Por otro lado, yo lo que creo es que se espera que el nivel de producción se contraiga porque a pesar de que no hay estadísticas de crédito o de niveles de producción y las que están relativamente atrasadas o rezagadas, sí se observa una disminución de los créditos a la producción y sobre todo de la recuperación de cartera del sistema bancario y del sector de microfinanciera. Ante lo cual, la perspectiva para el próximo año es números negativos y rojos, ¿verdad? Más que el año pasado y tomando en cuenta de que no hay recursos frescos a nivel internacional, ¿verdad? Incluso los 470 millones de dólares que hubieran estado a disposición por parte del FMI no se van a poder obtener porque el gobierno de Nicaragua no ha implementado las medidas adecuadas para poder enfrentar la pandemia, ante lo cual no es posible que se le dé al país esa cantidad de recursos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.